Por los 55 años de provincialización de Pastaza, el GAT Provincial tiene previsto realizar varias actividades culturales, deportivas y recreativas, iniciando este día viernes 31 con un pregón por las calies de la ciudad. Tenemos programado hasta el 10 de noviembre lo que son las festividades de la provincia. Yo creo que va a ser bastante diverso, bastantes eventos muy interesantes, incluidos aquellos eventos donde vamos a tratar de dar a conocer precisamente las potencialidades que tenemos como provincia en el turismo. Además de eso, obviamente, la inclusión artística, tanto de nuestro elemento, de nuestra gente acá de Pastaza, en el tema cultural, por ejemplo, yo creo que la relación que buscamos también entre lo que significan nuestras nacionalidades, nuestras culturas, que nos dan la identidad en la Amazonía, que también están vinculados a todos los eventos, la integración de estos eventos en todos los cantones de la provincia de Pastaza. Eso es fundamental. Antes la fiesta como que se concentraba solo en la provincia aquí en Pastaza, en el cantón Pastaza, pero ahora no, ahora estamos abriendo el tema para que todos los cantones también participen de estos eventos provinciales, porque no podemos olvidarnos que las fiestas son de la provincia. Durante las festividades será la ocasión propicia para hacer la entrega de varias obras que se encuentra ejecutando el GAT Provincial. En seis meses, en realidad, estamos concluyendo obras de mucha importancia. Tenemos, por ejemplo, el puente sobre el río Bobonaza, en Canelos, un puente que obviamente la ciudadanía conoció en el estado en que nosotros recibimos, prácticamente con grandes problemas, conflictos, inclusive el fallecimiento de un ciudadano, por algunos temas ahí, y obviamente el estancamiento de esa obra por la falta del cumplimiento en pagos y en tantas otras cosas. Pero hemos logrado ya superar todo aquello, el puente está prácticamente concluido, se ha fundido, ya entrará a las pruebas de rigor y definitivamente es una de las obras que nosotros entregaremos en el mes de noviembre. Igual el puente sobre Jatumpacha le tenemos igualmente ya concluido, es un puente que estamos terminando simplemente los accesos, ya entre estos días lo terminamos, y para noviembre también lo vamos a entregar a la ciudadanía, en el puente, por ejemplo, sobre el río Pindo, en Shell, que también estamos ya fundiendo ese puente, estamos trabajando en ese tema, pese a que ahí tenemos algunos inconvenientes en el diseño de los alcantarillados, como en todo. O sea, lastimosamente hay que ser reales que en lo que ha sido estudios y diseños de obras, hemos tenido grandes conflictos que nos ha dejado la administración anterior. Estamos también concluyendo ya el anillo vial de lo que significa la colonia Pastaza en el sector del Triunfo, esto también para noviembre concluimos, es una obra muy importante, es un anillo vial que va a unir precisamente hacia esfuerzo 1, esfuerzo 2, el Triunfo, y une la colonia Pastaza, también une a la 17 de abril, bloque 1 y 2. ¡Gracias!